Esto no tiene otra táctica que ir a saco, que no parezca que voy a hacer una táctica Espectacular, no antes no las hago, pero básicamente lo que hago con esta caballería es como es rápida Para desplazarme por el mapa de campaña pues la uso como en plan policía Y además como los rebeldes no suelen tener unidades muy buenas y en cuanto salen corriendo Y se acaba la batalla y mueren todos, pues vienen bien, porque hacen unas cargas buenas para lo que valen Ahora veréis, bueno, tampoco son tropas muy buenas estas Y poco a poco van subiendo el nivel, así que... Es que si no matáis a los rebeldes, si no destruís las unidades rebeldes, estos crean malestar en el territorio Alabados sean los dioses, hemos matado al general enemigo y el miedo se apodera del corazón de sus hombres Uy, ha habido un pequeño problema Roma intera se asombrará de tal victoria, hemos vencido Vale, que se ha quedado estopido Un segundito Con el golpe al general se ha quedado... Se ha quedado pillado Un segundito que quito... He tenido que hacer un control al suprimir Así que vamos a quitar esto Y vamos a ponerlo de nuevo Vale, ahora, ya estamos aquí de vuelta Eh... Vosotros Vamos a ir por los otros Vosotros para acá Vale, bien... Vale, bien... Vale... Pues esto ya está Esto lo estamos moviendo Y esto le quedan dos turnos Yo creo que tengo que deshacerme de unos cuantos barcos también Y de tropas Voy a deshacerme de estas tropas ¿Dónde se necesita más la población? Aquí Vale, 74 Vale, venga Seguimos reduciendo El tamaño del ejército Vale, pues pasamos turno Estos turnos nos pueden parecer un poquito más... Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver... Ay, no Retirada Ay, le da retirada sin querer Joder, venga Que estoy... Estoy hábil Estoy súper hábil Capitán y capitán Vale Entonces esto los tengo que dejar fuera De momento Ay, qué tonto he sido Que he ido a retirarme Bueno, vamos a ver Sanjira, vale Y esto también, vale Largo, vale 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 Pues vente para acá Vas a conquistar a Alesia Movimientos agotados, señor Marcha Y esto también, vale Y esto también, vale Bás a licencia Bueno, vamos a ver ¡A la orden! ¡Vamos! ¡No hay más movimiento, señor! Sí, sí, sé que ese ejército iba a ir hacia el otro lado, pero me lo acabo de replantear. ¡Vamos! 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 Vale, vamos a deshacernos de este ejército también. ¡Vamos! 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 Bueno... Creo que no se podría hacer varios a la vez... Ah sí se puede hacer varios a la vez... Ah no, es de uno en uno lo que se crea pero... ¡Solpeos! Vale, bueno, pues algo ha crecido y nuestro... Vale, se ha visto reducido un poquito. No mucho, pero se ha visto reducido un poquito. Venga. Vale. Tú me has dicho que estás con la peste. Igual que tú. Vale, pues eso por ahí. Esto está todo controlado. Aquí abajo. Vale, esto es lo mismo. Llegamos, arrasamos y a la dipa a casa. ¡Unidades! 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 ¡Meleos! ¡Unidades! ¡Venga! Vaya tela, vamos a saltar primero por aquí al... Vale, pues listo. Y ahora los traemos aquí y limpiamos esta zona. No me acuerdo cuánto mantenimiento era 120, si no recuerdo yo mal. Vale, pues esto está limpio. Esto le queda un turno. Vale, otra vez estamos igual aquí. Yo creo que me la ganan, no me fastidia que no me la van a ganar. Vale, perfecto. Pues esto está... Claro, clarísimo. Vale, seguimos teniendo que reducir el presupuesto en el ejército. Pero es que yo no sé dónde le eches recortar ya. Un poco más de lo mismo. Hombre, podría recortar los tres ejércitos que tengo arriba antiguos. Pero claro... La cosa es... Bueno, en cuanto conquiste lo otro. ¿Vienen aquí a saco? Pues si vienen a saco yo no les voy a decir que no, eh. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahí no! ¡Listo! ¡Hala! ¡Listo! ¡Vamos a ver si ajustamos un poco el presupuesto! ¡Vamos a ver si ajustamos un poco el presupuesto! Vale, esto lo hemos movido sin problema. Este ejercito, en cuanto podamos, también nos deshacemos de él. Vale, vamos a pasar turno. Perfecto. ¿Alguien me explica esto por qué le echenme atacan? No sé, a lo mejor ya están aquí a la desesperada. ¿Alguien me explica esto por qué le echenme atacan? ¡Tus refuerzos han llegado! ¡Qué buenas noticias! Lo sé. ¡Princix! 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 ¡Asteros! ¡Princix! ¡Asteros! ¡Unidades! ¡Fuego a distracción! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Hépte! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Unoticias! ¡Unidades! ¡A prisa, a prisa! ¡Ah! ¿En serio no vais a venir? ¿Me vais a hacer ir a por vosotros? Qué cabrones, tío. ¡Triarios! ¡Ataque rario! ¡Triarios! ¡Muerte! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Unidades! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Unidades! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aprisa! 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 ¡Uy! Estos siguen corriendo. Mis tropas son una componente, de verdad. Menudo comportamiento para un romano. Una vergüenza absoluta. Tu general está huyendo. Unidades! ¡Venga, jomeos! ¡Venga! ¡Jomeos! ¡Upeos! ¡Ubeos! ¡Unidades! 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 ¡Aprisa! ¡Suscríbete! Oye, los otros... ¿Esta gente me va a ayudar? Una vergüenza absoluta. Tu general está huyendo. ¡Suscríbete! El general enemigo pone pies en polvorosa. Esa no es manera de comportarse para un líder, y menos en una batalla. Vale, bien. Bueno, al menos... Al menos le hemos salvado. Vamos a dejar que les persigan. ¡Vaya mierda de victoria! ¡Victoria! Ahora sí que la lucha... Unidades, esperad y orden. ¡Unidades! 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 ¡Moveos! ¡Arqueros! ¡Arqueros! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Moveos! ¡Resistir! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Moveos! ¡Unidades! ¡Marchar! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Princeps! ¡Princeps! ¡Unidades! ¡Juego a districión! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Marchar! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Adelante! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Arqueros! ¡Etaque enemigo! ¡Nos van atacando! ¡Unidades! ¡Unidades a la carga! ¡Unidades a la carga! ¡No sean los cruces! ¡El general muere! ¡Joder, que solo tenéis que acertar un jinete! ¡Nada, que no le dan! ¡Oh, divine! ¡Eras! ¡Roma in...! ¡Historia! ¡Uy! ¡Uy, los britanos! ¡Uy, los britanos! Uy, los británicos Hostia, solicita el suicidio Claro, si no quedo fuera de la ley Y me atacan Pero claro, es que yo ahora mismo no estoy preparado para pegarme con ellos ¿Qué le vamos a hacer? Es que ahora mismo no me puedo pegar con ellos Gracias por ver el video Adelante, no hay más movimiento, señor Vale, pero debería ir pensando ya en pegarme con ellos Visto lo visto Pero claro, es que necesito sanear mi economía Necesito sanear mi economía ¿Qué le vamos a hacer? Necesito sanear mi economía y no solo eso, sino que necesito establecer ya la frontera con esta gentuza. Mira, se piran. Y sí, y lo necesito ya. Vale, para empezar, estas unidades fuera. Eso sí, para empezar. Tuvita aquí y vamos a pegar a ese. Cuño. No, es que no me puedo pegar ahora mismo con los romanos. Finalmente porque es que aunque tengan pocos enclaves, tiene un montón de unidades. Ya sabéis que en máxima dificultad no es que aumente la inteligencia de la IA, sino que disminuye el coste de reclutar tropas y disminuye el coste de mantenerlas. Por eso suelen tener tantas tropas la IA, aunque tengan pocos enclaves. Unidades. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorabados sean los dioses! ¡Hemos matado al general enemigo! ¡Y el miedo se apodera del corazón de sus hombres! ¡Unidades! ¡Formación a la clave! Vale, perfecto. General, vamos, no hay más movimientos. Señor, moveos, no hay más movimientos. A la orden, listos para el combate. ¡Victoria! ¡Listos para el combate! ¡Victoria! ¡Moveos! Imperator, señor, general. Imperator, imperator, imperator. A la orden, imperator, imperator. Dejamos atrás el ejército. ¡Señor, señor! Vale, esto lo vamos a mover a esta zona y ya está. Vale, se supone que ya tengo que reducir a 71. Vale, bien. Estamos reduciendo bastante esto. A la orden. A la orden. Marchar. Movimientos agotados, señor. Vamos a juntar aquí tropas. A la orden. General, general, imperator, 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 señor. Imperator, 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 imperator. General. ¡Marchar! Vale, y esto es para arriba. Aquí nada. Tú te vienes para acá. ¡Marchar! ¡Marchar! Vale. Pues si todos vosotros, pues seguramente os tengáis... Ah, bueno, aquí hay bastante población. Y aquí también. Vale, pues no sé qué hacer con vosotros. Igual que con vosotros. Vale, vosotros veníos para acá. Sí, capitán. Movimientos agotados, señor. General. General. Imperator. ¡Marchar! Señor. Vale, pues en principio está todo movido, ¿no? Ah, bueno, tenemos esto de aquí. Vale, están acojonados. Carreras diarias, madre mía. Eh... ¡A la orden! ¡General! ¡General! ¡Imperator! ¿Y vosotros os vais a venir para acá? ¡Vamos! ¡Movimientos agotados, señor! ¡Emperador! ¡Adelante! ¡Construid una torre! ¡Adelante! ¡No hay más movimientos, señor! ¡Construid una torre! Ya lo he construido para que después no se me olvide en el siguiente turno. ¡A la orden! Vale, esto está por aquí bien. Esto también va más o menos bien. Conquistamos Tarso. ¡A la orden! ¡Imperator! ¡Romeos! ¡No hay más movimientos, señor! ¡General! ¡Vamos! Bueno, tú mejor para acá. Y que se una a él. ¡General! ¡Adelante! ¡Marchar! Y nos lo vamos a llevar aquí a Rodas para... Pues para subir a la ciudad, básicamente. ¡Imperator! ¡A la orden! ¡Mogéos! ¡A la orden! ¡Imperator! ¡Mogéos! ¡Vamos! ¡Movimientos agotados, señor! ¡Listos para el montante! Vale, esto deberíamos ir pensando cómo lo hacemos. 71.000 Lo que haría dejar es 70.000. Yo creo que va a ser posible. ¡Imperator! ¡Imperador! ¡Señor! ¡Uy! ¡Mira todo lo que viene por aquí! ¡Joder! ¡Que no se les ha acabado la pasta a estos! ¡Mira todo lo que viene! ¡Vamus! ¡Mira todo lo que viene! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Moveos! ¡Sin movimiento, señor! ¡Señor! ¡Adelante! ¡Flueta preparada! ¡Listos para atacar! ¡Victoria! ¡Listos para el combate! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Listos para atacar! ¡Victoria! ¡Avante! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Listos para atacar! 72, bueno, vale. A ver, aquí, ¿qué leches hacemos aquí? Joder con los puñeteros carros, como los odio. ¿Me tienen que estar entrando todos? Vamos, por ahí. Y lo que puede que haga es desembarcar con estos y quitarles también. Les podría quitar Antioquía, pero es que no me quiero meter ya ahí. Es más, quiero conquistar Tarso para fortificarla y dejar ahí la legión. ¡Victoria! ¡Listos para el combate! ¡Victoria! ¡Adelante! ¡Sin movimiento, señor! Vale, pues, 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 pues. ¡General! ¡Listos para el combate! ¡Victoria! ¡Al ataque! ¡Victoria! ¡Marchar! ¡No hay más movimiento, señor! Vale, pues vamos a pasar el turno. Sí, capitán. ¡Avante! Yo creo que aquí con... Exactamente más. Lo vamos a reclutar ya. Con 8 de estos va a ser más que suficiente Para cada una de las ciudades 4 y 4 El problema es aquí los brutos Los brutos es que tienen un montón de tropas Por aquí desperdivadas Mejor incluso usar esta legión aquí para atacarles ya Es otra opción Y esto como lo limpio Madre mía Podría hacer un ejército aquí de Encartago Para conquistar el sur Y otro aquí Aquí necesitaría 2 porque tienen muchas tropas Los brutos Tienen demasiadas Una para que ataque por aquí No se me escape ninguna Y otra para que ataque Uy, y esto de aquí Uy, 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 uy Chuchu, chuchu, chuchu No puedo mantener tantos trapas No puedo mantener tantos soldados Actualmente No puedo mantener tantos Al menos hasta que no pacifique esta zona Y acabe aquí con nuestros amigos Y si hago la De ponerme aquí Intentar colarme Vamos a ver si esta de escuela Vale La cosa es lo que estamos contando Necesito dinero Evidentemente Y una guerra sin dinero No se puede realizar Y más o menos Una legión de estas cuesta Voy a sacar la calculadora Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ah, solo me saca 9 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Vale 4.000 Denarios Una completa 4.000 Si es que encima tengo de corrupción Tengo 39.000 Mira, para esto me daría la 10 legiones Vale Lo que vamos a hacer es 5 turnos Vamos a intentar acabar con estos Ver que pasa aquí Y durante esos 5 turnos hacer economía Vamos a intentar Vamos a intentar Finanzas Llegar hasta 90.000 al menos Y nada Y ver que pasa 90.000 Bueno Al menos que haya Y reducir aquí las Las unidades excedentes Evidentemente Se me ha olvidado Se me ha olvidado mover a este Se me ha olvidado mover a este Y nada